Ah, Batichica, la película que nunca podremos ver Creo que lo que más le pesa a un fan es no poder tener algo que se le prometió Porque la curiosidad te carcome Y más si un estudio de repente, una película que tenía casi lista Decide desecharla y decirnos que ni siquiera la sacarán para una plataforma digital DC casi nos trae otra liga de la justicia pero cancelaron el proyecto Sí, huelgas de escritores, tenía un pésimo guión pero ni siquiera salió a la luz Mínimo cuando Tim Burton casi hacía una película de Superman con Nicolas Cage Sacaron todo el material a la luz Obviamente todo esto muchos años después Y crearon un documental muy interesante sobre ello Llamado Superman Lives o Superman Vive Si te gustaría que habláramos de ello, déjalo en los comentarios Pero ahora nuestra generación se le quitó Batichica Esta cinta tenía un cast bastante competente Como Leslie Grace como Batichica El resto de Michael Keaton como Batman J.K. Simmons de James Gordon Y el legendario villano Vernon Fraser Quien interpretaría a Firefly La película ya había terminado rodaje, solo faltaban algunas escenas Que se editara esta, poniendo todos los efectos especiales y estaría lista Sería la primera vez que veríamos a Firefly en el cine Sí, a la luciérnaga Por el material filtrado, este villano seguiría el camino de The Riddle Que va a aclarar, no son del mismo universo Pero este camino sería hacerlo como algo más realista Un ex bombero que en lugar de apagar las llamas querría ver a toda Gótica quemarse La fabulosa Leslie Grace nos trajo algunas imágenes de lo que se estaba viendo en el set Y que Firefly sí sería un villano temible que le podría hacer frente Nos iba a dar algo que en el universo de Batman se necesita Ya no más de los mismos villanos de siempre Sino explorar la locura de otros seres en Ciudad Gótica Ver la locura de esta ciudad bajo otros ojos que no sean los de Batman Ojos inexpertos que inclusive el mundo no aceptará Que tratarán de probar algo y ganarse nuestros corazones Y todo esto nos lo arrebataron Ver a Vernon Fraser como un villano El regreso de Michael Keaton Y por fin tener la película de otro miembro de la Batifamilia Y ver brillar a Leslie Grace ¿Pero por qué la cancelaron? El único proyecto casi terminado que Warner canceló También fue el caso de la secuela de Scooby-Doo La junta de Warner Brothers cambió de dirección Y decidió que esta cinta no ayudará a expander el DCU Ya que seguirán haciendo películas y explorando personajes Pero no sabemos bien por qué Simplemente desechar la película Quizás la película sí tenía demasiados temas polémicos o era mala O la compañía tiene que reportar buenos números Terminar un blockbuster así y hacerle publicidad es muy caro Simplemente había un Batman que no podían reutilizar La película no tenía rumbo O este proyecto fue el chivo expiatorio Tener tres Batmans en el cine al mismo tiempo sería confuso para la gente Pero aún no me explico por qué otros proyectos que están más en polémica No fueron cancelados Esperemos que simplemente sea una nueva campaña de publicidad Y algún día tengamos la película de Batichica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!